En unos segundos, elevamos las vistas, el material ya lo pueden descargar. En unos segundos, elevamos las vistas. 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 ¡Hola, Juan Jesús! ¡Hola, Juan Jesús! Lo que tú ya sabes. No, no. No, no, no. No, no. Mira. El número está en base 10. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. Estoy recordando cómo pasar de base n a base k. Esto ya lo vimos en su momento, en tiempos idos, en tiempos anteriores, en tiempos pasados. De base n a base k, es decir, cuando n era diferente de k y ambos eran diferentes del sistema decimal. Por ejemplo, debo trasladar, ¿cómo no?, el numeral 432 de la base 6 y pasarlo, ¿cómo no?, a base 4. Oiga, primer paso, descomposición o Ruffini. A ver, recordemos también Ruffini. Por acá era 432, desciende 4, por 6, 24, la suma 27, por 6, 42, va 4, 12, 4, 16, 164. Y ahí le aplicábamos las divisiones sucesivas. 4 por 4, 16, 41 por 4, 4 por 10, 40, 4 por 2 son 8, sobra 2. Y entonces escribí al revés y la respuesta era, casualmente, el 2, 2, 1, 0. Bien, eso era los tres casos que hemos recordado del pasado, ¿no? Bueno, hemos recordado estos casos del pasado, muy bien, perfecto, entonces, ya hemos recordado el caso 1, 2 y 3. El caso 1, divisiones sucesivas, el caso 2, descomposición polinómica o Ruffini, y el caso 3, cuando ambas eran diferentes. No, cuando ambas bases eran diferentes entre sí y, además, diferentes del sistema decimal. Ya está. Ya tenemos, entonces, el recuerdo. Podemos regre. Entonces, mira, aquí lo que podemos hacer, ya que todo está en letras, es una descomposición polinómica. Recuerde usted que la descomposición polinómica es uno de los casos, es uno de los casos de cambios de base. O sea, cuando uno descompone, lo que está haciendo, en realidad, es cambiar de base. Eso es lo que está haciendo. Bueno, entonces, recordemos una vez más cómo vamos a descomponer. Y descompongo. Ya sería 1 por 8 al cubo, más 0 por 8 al cuadrado, más A por 8, y todo eso más 3. Al otro lado, también descompongo. Unidad, decenas, centena, ¿no? Así que sería 100A, más 10A, más A. 8 al cubo, por 1, 8 al cubo, o sea, 512. 0 por 8 al cuadrado, 0. A por 8, 8A, y todo eso más 3. 100, 110, 111 veces A. 512 más 3, pues ya tenemos 515. Y 111 menos 8, 103. De manera tal que A es 515 entre 103, es decir, 5. 5 es lo correcto para ese caso. Parte número 2, lo que nos están solicitando. Es decir, 5 al cubo, 5 al cuadrado, y 1. 125, 25. Y todo eso nos va a dar 151. 151. Sería lo correcto. Are you ready? Very good. 151 es lo correcto. ¿Cuántos números escriben con dos cifras, tanto en base 4 como en base 5? Vamos recordando también ya lo que habíamos aprendido como regla. Ya no tengo por qué hacer tanta explicación, porque ya conoces la regla. La regla era así. Se escribe, sean de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 cifras. Se escribe. Los números, los números. Los números estarán comprendidos. Estarán comprendidos. Desde. Desde. El. Menor número. Ya estás recordando. Claro, ahora ya vamos a usar la regla nada más. Desde el menor número. De. La base mayor. Has repasado, ¿no? Has estudiado, ¿verdad? Hasta. Hasta. El mayor número. Hasta el mayor número. De la base menor. De la base menor. Y obviamente todos los comprendidos, ¿no? Por eso es mayor menor también. Con esa regla se terminó el caso, porque me limito a hacer un pequeño traslado o cambio de base y suficiente. Yo ya sé que los números irían desde el menor número de la base mayor, la base mayor es 5, y el menor número de dos cifras sería el 1, 0, hasta el mayor número, en este caso de dos cifras, de la base menor. En base 4, el número más grande, el más grande posible de dos cifras, es el 3, 3. Y siendo el 3, 3. Correcto, y siendo el 3, 3. Que es el más grande. Ya puedo hacer el cambio de base, pero ahora lo hago ya más relajado, más suelto, ya no hay ningún problema. ¿Y cómo se cambia de base? Pasándolo por descomposición polinómica. Así que acá sería 1 por 5 más 0. Y acá sería 3 por 5 más 3. Así que acá tenemos 5. Y acá tenemos 18. Nos están pidiendo ¿Cuántos números? Y tú sabes que los números son los que van desde 5 hasta 18. La segunda parte es simplemente contar. Y tú sabes que el número de términos es igual al último menos el primero sobre la razón más 1. El último 18 del primero es 5. La razón es 1 más 1. 18 menos 5, 13 entre 1, 13 y más 1 y más 1, 14 14 14 14 14 14 números es lo correcto. Muy bien. Vamos a ver hasta ahí cómo va la cosa. Voy un ratito al chat a ver qué está pasando. Acuérdate que no vemos en forma simultánea y eso está muy bien. Está muy bien porque así nosotros nos dedicamos a observar la clase. claro es verdad felizmente nos fuimos para el otro lado aquí, aquí, aquí porque así es es la base menor claro entonces acá sería 3 por 4 listo y tenemos entonces hasta 15 claro pues y acá está hasta el mayor número de la base menor la base menor es 4 y el más grandote es el 3 3 3 por 4 12 más 3 15 entonces nos vamos desde del 5 al 15 acá sería así 15 menos 5 10 entre 1 10 y más 1 11 muy bien perfecto vamos a ver qué más hay en el chat todo bien todo bien correcto muy bien están atentos están atentos José está atento Joel está atento Ashley ajá Rocío del Pilar muy bien no ¿quién te llamó loco? no 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 además los locos han sido y serán los que conquisten el mundo claro si no imagínate el mago guimo está loquito pues si te das cuenta ha conseguido su fans hoy día iba a venir y se ha quedado dormido el muchacho no es que yo me fui a arreglar mi carro y le dije mira tú te pones a hacer las prácticas ¿ya? me dijo pero ¿cómo me vas a hacer eso? y lo dejé haciendo las prácticas toda la madrugada pobrecito ¿no? ahí le echo una colchoneta en mi sala y está tirado el pobre claro ahí lo he dejado bien perfecto seguimos para adelante como el elefante retroceder nunca rendirse jamás número 3 en cuanto a sistemas de numeración distintos al sistema decimal se puede representar el número 376 como un numeral de tres cifras te recuerdo te recuerdo y te recuerdo que tú ya sabes cómo escribir situaciones a ver, a ver vamos a hacer una prueba Mayday Mayday aquí vuelo 355 a torre de control Mayday Mayday observa ¿cómo lees esto? sorpréndeme sorpréndeme yo quiero que me sorprendas a ver ¿cómo lo lees? 10 segundos ¿qué? ¿cómo? ¿cómo que N mayor que 10 a la cita y menor que 10 a la 8? ¿qué cosa? ay, ay, ay que ya te olvidaste se lee así N es un número de base 10 y tiene ocho cifras lo de la base 10 o sistema decimal salen de estas bases y que tenga ocho cifras se refiere a él además requisito estos dos deben ser consecutivos a ver ya te voy a una segunda oportunidad ya a ver ahora léelo claro P es un número ya es un número de base 7 claro y tiene y tiene 5 cifras correcto muy bien a ver a ver sorpréndeme sorpréndeme vamos quiero que me sorprendas que no puedes leerlo que así no era que tenían que ser consecutivos también se puede leer se lee así Q es un número de base 9 y tiene Q es un número de base 9 y tiene desde 25 cifras hasta 36 o sea puede tener 25 26 27 28 29 30 31 32 33 todas tiene desde 25 o sea uno más o sea el primero uno más profesor pero usted dijo que debían ser consecutivos mira cuando son consecutivos ya lees de frente 25 porque si lees uno más como dirías desde 25 hasta 25 ves que siempre se lee uno más entonces como tiene de 25 a 25 de frente digo 25 lo que pasa que aquí ya no eran consecutivos entonces valía la pena leerlo correcto otra vez otra vez vamos sorpréndeme todos pueden sorprenderme vamos ahora pues ¿cómo es? ¿cómo es? fácil pues n es un número de de base z ¿ya? de base z y tiene ¿qué cosa tiene? tiene desde ¿desde qué? desde x menos cuatro cifras o sea tiene una más pues x menos 5 más 1 es x menos 4 ¿hasta dónde como máximo? hasta x más 9 ¿ya? esa es la forma y ahí lo dejo para que lo tengas y ahí lo recuerdes bien ya puedo hacerlo atención entonces 376 se puede escribir en cierta base debe tener tres cifras por lo tanto acá sería 2 se resuelve por partes de la parte 1 y luego tomas la otra parte parte número 2 la parte 1 b cuadrado menor igual que 376 b cuadrado ese cuadrado pasa como raíz entonces b es menor y profe yo no sé sacar raíz cuadrada mira si no saben hay problema que te preocupas no te preocupes mira como lo voy a hacer yo yo voy a decir 19 al cuadrado es 361 todavía falta 20 al cuadrado es 400 ya me pasé el el 376 está entre estos dos entonces la raíz está entre esos dos también está entre 19 y 20 o sea es 19 y pico que por qué no me preocupo más que las bases son enteras no tengo por qué calcular hasta decimales te das cuenta teoría teoría las bases son enteras ya está mira lo pasas como raíz cúbica profe menos yo sé eso si no sé la cuadrada menos la cúbica profe fácil mira 6 al cubo 216 muy poco 7 al cubo 343 todavía es muy poco 8 al cubo 512 ya voló o sea que el resultado está entre 7 y 8 7 y pico no ves que es un entero la base y luego lo escribes todo junto por un lado B es mayor que 7 y tanto así lo hemos escrito pero es menor igual que 19 y tantos y como B es una base entera mayor que 7 y pico sería 8 9 10 11 12 13 hasta 19 porque por este lado mira es menor igual pero además me dice distinto al sistema decimal entonces ahí hay una base que no debe estar que es 10 pero la saco después la voy a sacar luego primero voy a contar cuántos son ya entonces el número de bases o la cantidad de bases sería el último menos el primero sobre la razón más 1 entonces la cantidad de bases será 19 menos 8 11 entre 1 11 más 1 12 pero 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 distinto al sistema decimal el 10 no debe estar ese 10 no debe estar entonces le quitamos 1 nada más así que sería 12 menos 1 11 sería lo correcto 11 sería lo correcto para este caso listo siguiente número 4 número 4 la diferencia entre el 2 3 4 y el 1 4 5 es numéricamente igual a la diferencia entre 167 y 138 descomponemos polinómicamente que es la forma más fácil de cambiar de base así que sería 2 por a cuadrado más 3 por a más 4 este signo menos le cambia el signo a todo así que sería 1 por a cuadrado menos 4 por a menos 5 y acá solamente es la diferencia 8 y 9 17 29 2 a cuadrado menos a cuadrado a cuadrado 3 3 a menos 4 a menos a 4 menos 5 menos 1 a cuadrado menos a es igual a 30 a por a menos 1 es factorizado es 6 por 5 definitivamente a vale 6 y suficiente ya estamos entonces en el número 4 no hay problema ahora mira si tú lo haces así porque a veces me dicen profesor yo lo hice de otra forma muchachitos ustedes no tienen por qué pedirme permiso si tú lo haces de otra forma bacán qué problema yo no quiero que pienses igual que yo yo quiero que aprendas que es diferente ya entonces tú puedes hacerlo como tú creas conveniente si tú dices a por a y tú dices 6 por 5 y acá le pones menos y más y luego compruebas estás usando pues un método algebraico que está muy bueno que está muy bueno y luego dices a menos 6 igual a 0 y el otro no lo tomas porque es negativo y las bases no son negativas y se acabó entonces cada quien debe tener esa libertad de saber cómo va a enfrentar el ejercicio ahora yo lo he hecho aquí así pero yo incluso ni así lo hago acuérdate que yo soy aritmético entonces yo generalmente hago esto pruebo será 7 así digo yo será 7 a ver 49 menos 7 no, no es no, no es entonces será 6 así lo hago yo será 6 ay, 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 ay 36 claro esa es así lo hacemos los aritméticos ya ensayamos ensayo y error se llama el método y no tenemos ningún problema acaso nos da roche no, así somos los aritméticos buscamos probamos es un acto razonado por eso es que nos sentimos tranquilos pero como ves también sé también sé mi formulón y cuando no podemos hacerlo y cuando no podemos hacerlo este con aspa simple porque no está muy sencillo este estaba sencillo empleamos pues la fórmula cuadrática menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre el doble de a ¿cómo te quedó el ojo? porque a veces hay muchachitos pues no a eso el profe el profe no sabe dice pobrecito el profe no, así sabemos lo que pasa que guardamos un perfil bajo ¿ya? a eso se le llama sencillez ¿correcto? además ya el señor ha dicho bienaventurados los sencillos de corazón porque de ellos será el reino de San Marcos ah perdón el cielo es que yo estoy pensando en San Marcos pues eso se aplica a ti entonces bienaventurados todos los alumnos sencillos de corazón porque de ellos será el reino de San Marcos ahora sí número 5 convierte al sistema convierte pues convierte porque estamos en cambio de base pues hijito convierte al sistema de base 6 el mayor numeral capicúa de 3 cifras del sistema nonario a ver a ver a ver sistema nonario o sea el sistema de base 9 oiga en el sistema de base 9 en el sistema de base 9 las cifras van desde Serapio Torres al 8 máximo y me están diciendo así me dicen el mayor capicúa 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 el mayor capicúa mira un capicúa de 3 cifras tiene esta forma debe ser el más grande de la base 9 entonces entonces ya lo estoy escribiendo el mayor empezará en 8 y obviamente terminará en 8 porque son cifras iguales además está en base 9 pero mira como quiero el más grande el más grande de todos otro 8 pues no hay problema a veces me escriben así yo los comprendo porque está tan metido en la cabecita que esta es la forma que creen que que no pueden ser iguales no si pueden ser iguales también es un capicúa claro normal ya está ese es el numeral ya lo encontramos y si ya lo encontramos y si ya lo encontramos ya podemos trasladarlo así que primero lo pasamos a base 10 desciende 8 por 9 72 la suma 80 por 9 720 siguiente paso recordando lo que ya hemos recordado 728 lo llevamos al sistema de base 6 6 por 1 6 6 por 2 12 6 por 4 no puede ser a ver un ratito un ratín 728 a base 6 6 por 1 6 6 por 2 12 ahora sí y 6 por 1 6 6 6 por 20 claro que chip ahora sí todo está parejo perfecto entonces el numeral que me piden es el 3 2 1 2 de la base 6 muy bien muy bien muy bien cambios de base ya vamos a entrar a la zona brava empezamos ahora cambió la cosa todo eso fue un calentamiento basta de calentar échale un ojímetro vamos tienes minuto y medio mismo examen de admisión yo no cierro el audio quedo con el audio abierto y en minuto y medio de paso hecho un vistazo un bistec al chat acuérdate que yo no puedo estar en los dos sitios a la vez correcto Ashley un número que se lee igual de izquierda a derecha ajá muy bien Ashley Bianca Tarazona le lanzó un cross de derecha a Juan Jesús Alexander que se olvidó se olvidó no pues Juan Jesús Alexander Ashley Bianca un cross de derecha directo a la mandíbula cuidado Juan Jesús cuidadito para eso ustedes antes de ir a hacer la tutomeme se ponen a leer la teoría y recuerdan que un número es más es más Juan Jesús tú sabes que yo hago este tipo de ejemplos Anita Anita lava latina lava lava latina claro mira léelo al revés Anita lava latina te lo dije no repasó o reconocer mira reconoce pues reconoce hay que reconocer que no estudiaste hay que reconocer mira recono ser hasta la matemática te está diciendo que tienes que reconocer que tienes que repasar pues Juan Jesús les queda un minuto knockout directo ¿no? Nelson te contesté dentro de la explicación uno piensa que deben ser distintos ¿verdad? y dentro de la explicación mientras estaba en la pantalla dije que podían ser todos iguales ¿correcto Nelsi? bien bien ya pasó el minuto y medio voy a regresar a mi pantalla atención bien veo que todo ha estado tranquilo perfecto perfecto muy bien ya han estado interactivos muy bien y todo académico como debe ser muy bien felicitaciones correcto chévere claro esa ya me había olvidado Teresita claro la ruta nos aporta otro paso natural sí Teresita buena memoria Teres mira que yo lo había olvidado claro quisiste acordar otro más claro el puso dábale dábale arroz claro a la zorra el abad el abad claro así es lo leo al revés dábale arroz a la zorra el abad muy bien Teresita me había olvidado me había olvidado de ese ejemplo muy bien muy bien entonces ya puedo he regresado he regresado a mi pantalla atención después regresaré chata chata muy bien regresaré a mi pantalla de chat ahora estoy dictando a ver a ver cómo es esto ya mira traslade a base 8 ni hablar me resisto me resisto no lo hago no no quiero no 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 olvídate 8 a la 7 por 2 no ni hablar ni hablar no 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 naranja aguando no lo voy a hacer así mira lo voy a hacer de otra forma ese 12 es 1 por 8 más 4 y eso está por 8 a la 7 14 es 1 por 8 más 6 1 por 8 8 más 6 14 por 8 a la quinta 11 11 es 1 por 8 más 3 y todo eso está por 8 al cubo 10 es 1 por 8 más 2 y eso por 8 y 17 es 2 por 8 más 1 ahora mira lo que voy a hacer es distributiva distributiva 1 por 8 por 8 a la quinta 6 por 8 distributiva 1 por 8 por 8 al cubo distributiva 1 por 8 por 8 2 por 8 distributiva ya no necesito más ya estaba eso suelto muy bien a ver ahí voy 1 por 8 por 8 a la séptima 1 por 8 a la octava no ves que 1 por 8 por 8 a la séptima aquí hay un producto de bases iguales y cuando hay bases iguales los exponentes se suman a listo claro a ver seguimos seguimos luego viene 4 por 8 a la séptima 1 por 8 por 8 a la quinta 1 por 8 a la sexta más 6 por 8 a la quinta 1 por 8 por 8 al cubo 1 por 8 a la cuarta más 3 por 8 al cubo 1 por 8 8 por 8 1 por 8 al cuadrado más 2 por 8 más 2 por 8 más 1 profesor ¿qué está haciendo? mira mira lo que estoy haciendo piénsalo piénsalo vamos yo estoy seguro que tu cerebro te va a decir allá así te va a decir tu cerebro allá claro así es mira 2 veces 8 más 2 veces 8 4 veces 8 tienes que llegar al allá profe no veo el allá no lo ves ya mira lo voy a mejorar ya atención atención mira 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 profe ¿qué está haciendo? le estoy cambiando el color profe ¿para qué hace eso? para que el cerebro se active profe mi cerebro no se no se activa ya un ratito un ratito si todavía no se activa tranquilo ahorita se va a activar profe ¿qué está haciendo? poniéndole colorcito pues profe ¿para qué hace eso? para que tu cerebro se active profe no se activa ¿no se activa? ah su ¿qué ha pasado? ¿ah? a ver a ver a ver mira mira observa ya acá ya si acá no se activa patada voladora ya atención directo al cerebro 2 por 9 al cubo 4 por 9 al cuadrado más 3 por 9 más 7 ah mira mira 3 por 7 al cubo 1 por 7 al cuadrado 4 por 7 más 2 ya ahí está ¿cómo se llama esto? descomposición polinómica ¿no? ya y sabes ¿verdad? correcto y dime ¿y esto de dónde vino? ¿de dónde vino esto? profe ya entendiste igualito vino del 5 1 ah ya profe o sea que claro pues profe o sea que ya terminó ya terminé hace rato profe es la descomposición es la descomposición pues y lo pinté de rojo para que lo veas es el número 1 4 1 6 1 3 1 4 1 y así evité la operación listo profe ahora si está almacenado en mi cerebro y te piden las sumes cifras 1 5 6 12 3 16 17 21 22 como me habían dicho masivamente que era la letra B tienes minuto y medio muy bien Adriana muy bien Adriana correcto y hace rato que había dado la respuesta lo mismo que Luis Mario que se comunica en términos químicos y la respuesta la respuesta fue Boro no era Cesio claro la respuesta era Boro o Boro no Cesio muy bien Boro Boro Leo Boro medio minuto muy bien volvemos a nuestra pantallita de dictado y encontramos lo siguiente aquí lo que tienes que recordar es la teoría recordemos cuando se tenga un número cualquiera de cierta base y otro número de otra base dentro de una igualdad se cumple necesariamente que a mayor número aparente menor base y a menor número aparente mayor base digo aparente porque son iguales es como cuando escribes este número este número finalmente es el número dieciséis es que esto está en base diez pero si yo le borro la base el símbolo y el diez él parece mayor parece diez mil pero no es mayor pues porque está en base dos y él no es menor sino que está en base diez son iguales sino que cuando parece ser más grande es porque su base es menor hecho el recuerdo de este principio entonces acá tendríamos lo siguiente que este parece es ser más grande porque tiene más cifras uno dos tres cuatro cinco él tiene cuatro entonces su base es menor aquí sí que n más cinco es menor que siete paso a restar y n es menor que siete menos cinco entonces n es menor que dos pero si n es menor que dos el único valor posible que le quede es uno no ves que es cifra inicial no puede ser cero y si n es uno reemplazas pues n es igual a uno el otro es n más uno o sea dos el otro es uno más dos o sea tres el que sigue es uno más tres es decir cuatro y el último es uno más cuatro o sea cinco y la base es n más cinco o sea seis no no vayas a descomponer no 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 porque tendrías cuatro incógnitas haz un cambio de base vamos a trasladar el número de base seis a base siete era un problema neto de cambio de base y de los básicos un cambio base de los básicos desciende uno por seis seis la suma ocho por seis cuarenta y ocho la suma cincuenta y uno por seis trescientos seis la suma trescientos diez por seis cero seis dieciocho mil ochocientos sesenta y cinco pero ese mil ochocientos sesenta y cinco ahora lo llevo a base siete por divisiones por dos catorce por seis cuarenta y dos por seis cuarenta y dos sobra tres por tres veinti por ocho cincuenta cero cinco treinta y cinco y sobra tres por lo tanto el numeral a a b c d y a lo t es el cinco tres cero tres de la base siete y te están pidiendo te están pidiendo a más b más c más d es decir cinco más tres más cero más tres perfecto perfecto llegó el momento cumbre en las tres últimas atención me ha gustado que el mago guimo te haya dictado esto pero se quedó dormido el pobre no paró desde ayer te digo que lo mandé al sacrificio le dije hazte todas las prácticas de una vez hazte los exámenes de salida de entrada práctica todo hazlo de una vez y el pobre está roncando ahí está tirado en su esterita le he puesto una esterita ahí en la sala así que lo voy a hacer yo no más ya él algún día te repasará con esa gracia que él tiene por ahora lo hago yo no más a manopla atención acaso especial uno cómo pasar de una base a su potencia por ejemplo trasladar a base cuatro el numeral siguiente por ejemplo trasladar a base nueve el numeral siguiente por ejemplo trasladar a base ocho el numeral siguiente mira para pasar de dos a base cuatro cuatro de dos al cuadrado o sea es potencia voy a pasar mira de dos a base cuatro cuatro el exponente te indica que vas a separar de derecha izquierda grupos de dos cifras y si faltan le pones cero luego como vas a llegar a base cuatro cuatro se divide entre cuatro dos y uno chao cuatro y esos valores dos uno se lo pones a todos y luego multiplicas y sumas en tu mente mira yo lo voy a escribir por única vez cero por dos cero uno por uno uno y eso lo sumas dos por cero cero uno por uno uno y eso lo sumas dos por uno dos uno por uno uno y eso lo sumas y eso que ves ahí es la respuesta pero eso se hace en la mente ¿ya? eso se hace mentalmente no necesito escribir otra vez voy a repetir todo esto lo aprendí del mago guimo atención de tres a base nueve nueve es cuadrado voy a pasar de tres a tres es potencia el exponente significa separa grupos de dos está completo agregarle ceros ahora nueve se divide entre nueve tres y uno chao nueve tres uno y se lo pones a todos multiplicas multiplicas y sumas así cero por tres cero dos por uno dos cero más dos dos multiplica sumas multiplica sumas multiplica sumas tres cero la suma es tres tres uno la suma es cuatro tres dos la suma es cinco y esto ya está en base nueve ya está listo 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 otra vez mira empezar a base ocho pero ocho 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 es dos al cubo ahora separaré grupos de tres ahora es de tres grupo 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 está completo ocho ocho no es cualquier número se divide ocho cuatro dos uno chao ocho te quedas con cuatro dos uno 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 y luego multiplica suma multiplica sumas así mira por uno cuatro dos por cero cero uno uno y lo sumas pero acostumbra a tu cerebro de una vez cuatro dos uno la suma siete cero 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 la suma cero cuatro cero uno la suma cinco cero cero uno la suma uno cero dos cero la suma dos cuatro dos uno la suma siete y eso en base ocho ahí lo dejo que lo tengas ahí queda ahí queda ya tenemos entonces esa posibilidad bien ya no me causa problemas ahora ya veo de qué se trata convierta convierta el numeral no pues ya está fácil easy 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 ya está sistema 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 de base ocho separo ocho no ocho cubos separo grupos de no está completo lo completas con ceros ocho se divide entre ocho cuatro dos y uno chao ocho cuatro dos uno multiplicas y sumas cero cero uno uno cuatro dos uno siete cero dos cero dos cuatro dos uno siete y te piden determinar la cifra de segundo orden esta es la de segundo orden ya está y se acabó número nueve en el número nueve dice el mayor número nueve cifras de la tres se convierte al sistema de base nueve a ver el mayor número de nueve cifras de la base tres tú sabes que tres o sistema ternario las cifras que se utilizan son cero uno y dos y como me piden el mayor número de nueve cifras pues el más grande base tres tendría que empezar en tres o en dos en dos en dos porque en base tres es la máxima cierto pero es que no puedo ponerle un valor más grande en base tres el más grande es dos pero dice de nueve cifras sí o no ese es el más grande más grande no hay cifras máximas y está en base tres y tiene nueve cifras y hay que pasarlo a base nueve por favor es el caso especial era el caso especial disfrazadito era pasar de base tres a base nueve entonces separaré grupo de dos por el exponente faltó uno le agrego serapio torres nueve se divide entre nueve tres uno chao nueve te queda tres uno y lo único que falta es multiplicar y sumar cero dos la suma dos seis dos la suma ocho seis dos la suma ocho y todos ya son iguales y te están pidiendo la suma de sus cifras por lo tanto ocho por cuatro treinta y dos y dos treinta y cuatro muy bien ha llegado el momento entonces de disfrazarme nuevamente ya que el mahoguismo no ha venido estoy tomando su lugar hasta que él despierte hasta que ronca se le cierran sus ojitos así que voy a tomar su lugar veamos así también así también hay un caso especial ve como pasar de la potencia a la base o sea el revés que el mahoguismo lo llamó el método del anticucho el anterior no era el anticucho el método del anticucho por ejemplo trasladar a base dos el siguiente numeral mira ocho tiene divisores ocho se divide entre cuatro dos y uno nunca va el mismo número y te acuerdas lo que decía el mago el mago guimo dijo que había una señora que vendía anticuchos con tiques de cuatro de dos y de uno que si tú querías comprar seis no te vendía pero si tú le comprabas de su talonera de su tiquetera tiques de cuatro tiques de dos y de uno en uno podías hacerlo comprando un tique de cuatro van cuatro anticuchos un tique de doble porción ya van seis y cero del último para siete sería un tique de cuatro un tique para dos y un tique de uno para cinco sería un tique de cuatro cero de dos y uno de uno y para cuatro sería de frente un tique de cuatro ningún tique de dos y ningún tique de uno y eso era la respuesta otra vez otra vez suponte que te dicen trasladar a base tres el siguiente numeral nueve se divide entre nueve tres uno chao nueve y quedará el tres uno s6 será ahora ahora son tique de tres y tique de uno ya es una tienda donde venden coca colas pero solamente de tres en tres y de uno en uno para seis tendrías que comprar dos tique de tres y cero de uno para cinco sería un tique de tres y dos de uno para ocho sería dos tique de tres y dos tique de uno como será para siete dos tique de tres y uno de uno y para cuatro un tique de tres y un tique de uno y se acabó mira profesor guillermo pero yo también puedo comprar de otra forma yo puedo comprar profesor seis un tique de tres y tres de uno y para cinco para cinco yo le pongo este cero de tres y cinco y me sale profe me sale no puedes porque estás en base tres y en base tres no hay tres ni cinco en base tres solamente se usan cero uno y dos que son los únicos valores que he usado mira o sea la teoría te va a ayudar la teoría no te va a permitir jamás que cometas tú un error las cifras siempre son menores que la base te das cuenta ah eso por si pensabas que podías ponerle cualquier número ¿ves? ya tenemos entonces el caso B además además el caso A más el caso B te da el caso C y ya tiene seis métodos y ya no tres bien perfecto ya puedo regresar y avanzar muy bien y este es un problema oficial de la propia Universidad Nacional Mayor de San no es un problema no es un problema de de mi mente ni de academia ni de libro problema oficial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos propuesto por uno de sus catedráticos que la conoce obviamente pero lo que él no conoce es que el Mago Guimo lo tiene tazado ya Mago Guimo ya lo tazó ya claro y como el Mago Guimo colabora acá en Pitágoras no hay problema todos lo hacemos entonces veamos mira primera parte dos cero uno uno cero dos uno 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 y cero si es el caso especial mira vamos a pasar de la base K a base K al cubo esto significa que vas a separar grupos de tres no alcanzó le agregas par de ceros profe pero como pongo los divisores fácil pues mira vamos a pasar de base K a base K al cubo correcto el numeral es el siguiente ya está dos cero uno uno cero dos y lo que sigue este exponente te decía significa separas en grupos de tres no alcanza agregas te acuerdas que ocho se dividía entre ocho cuatro dos uno y cancelaba el ocho pero que cosa era ocho dos al cubo cuatro era dos al cuadrado dos era dos a la uno y uno era dos a la cero a que es igual tienes que conocer que número es basta con la letra sus divisores serían K al cubo K al cuadrado K a la uno y K a la cero y el mayor se va y quedaría K al cuadrado K a la uno que es K y K a la cero que es uno listo ves parecía nomás que no se podía y luego muchas y sumas cero cero dos cero K uno la suma K más uno cero dos K uno la suma dos K más uno K cuadrado K cero la suma K cuadrado más K y este es el numeral que está en base K al cubo terminó primera parte segunda parte calcule la suma de las bases en las cuales K al cubo se representa con tres cifras mira primero tengo que hallar K para eso me da una condición dice que la suma de las cifras se cuadruplica o sea cuánto sumaban las cifras antes vamos a sumar dos dos tres cuatro cuatro seis siete ocho nueve antes sumaban nueve si se cuadruplica ahora suman treinta y seis o sea esto que está K suma treinta y seis dos más K más uno más dos K más uno más K cuadrado más K o sea la suma de todas es treinta y seis entonces tengo K cuadrado más uno tres cuatro veces K más dos tres cuatro igual treinta y seis seis K cuadrado más cuatro K igual treinta y seis menos cuatro treinta y dos factorizo K y treinta y dos es cuatro por ocho donde K vale cuatro y cumple ¿no? tercera parte mira para todo lo que nos hemos preparado te das cuenta no 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 yo lo felicito al catedrático pero con Pitágoras no va a poder lo felicito lo felicito si me está escuchando lo felicito al catedrático pero no va a poder ya estamos listos estamos ready porque mira lo que me piden que tramposo que bárbaro dice calcule la suma de las bases en las cuales K al cubo pero K vale cuatro muchachitos muchachitas y K al cubo sería sesenta y cuatro entonces te piden que sesenta y cuatro te piden que sesenta y cuatro se represente con tres cifras pero tú ya la sabes hacer para que sea tres cifras hay una base acá sería tres y se acabó te das cuenta que no doy puntada sin hilo varios decían que estará haciendo el proceso al comienzo y para qué servirá lo haré entonces por partes por partes b cuadrado menor o igual que sesenta y cuatro y acá quedó incluso mira mosca también el catedrático ¿no? o sea está exacto mira ya ni siquiera hay que tantear porque acá la raíz es ocho y en el otro también es exacto ah Avilés ¿no? Avilés el catedrático o sea tiene su swim a medio o mago también es seguro claro y la raíz cúbica es cuatro finalmente b mayor que cuatro pero menor o igual que ocho o sea cinco seis siete e incluso ocho te piden la suma de las bases cinco y seis once y siete dieciocho y ocho veintiséis es lo correcto un abrazo para todos y cada uno de ustedes que la pasen bien buena semana tengan éxito en todo lo que se proponen que tengan salud sobre todo abracitos me quedo en silencio me voy al chat vayan ustedes a dar su examen nada a da yo 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 Gracias. Lucas, ¿dónde te has metido? ¿Qué te ha sucedido? Buena, Lucas, ¿ah? 18 de 18, Lucas. No, pues. Buena, Lucas. Abrazos, abracitos y abrazotes. Gracias, Teresita. Gracias a ti por tu presencia. Ojalá pronto venga el mago. Está durmiendo, está durmiendo. Se ha amanecido el mago, pobrecito. Hay que dejarlo hacer la tutomeme al mago Guimo. Gracias, Fran. Así es, Juan Jesús. Gracias a ti, Josué. Vayan, vayan a dar su examen. Gracias. 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 Gracias.